Bienvenidos a un nuevo ciclo de Revista Palermo, en este caso por ocuparnos de la reunión del miércoles 24 de enero en el hipódromo de San Isidro. En esta oportunidad nos acompañan Héctor Torres, Fabio de Petris y Juan Pablo Toscano y Roberto Pico para llevar adelante esta pequeña misión. Le agradecemos a todos los que se han comunicado e invitamos a que sigan comunicándose con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba repal en Twitter y nuestra página de Facebook Revista Palermo, en la cual de acá para adelante si tienen alguna consulta o alguna inquietud para hacernos llegar, ahí la recogemos y luego por esta vía se la respondemos. Bueno, arrancamos esta semana con una semana un poquito turbulenta por algunas declaraciones de algunos funcionarios de la provincia de Buenos Aires que se han viralizado por internet y que son bastante lapidarias acerca de qué es lo que piensa la provincia de Buenos Aires sobre cómo va a manejar la hípica en los próximos años. El ministro, se le atribuye al ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, haber dicho que las carreras ya no le interesan a nadie y que son un gastadero de plata. Eso ha generado algunas reacciones y más que nada mucha inquietud. Sin embargo, nosotros podemos decir a esta hora que el ministro Lacunza desmintió las declaraciones que se le atribuyen. Nos hemos comunicado con su vocero y nos encomendó, nos manifestó que podemos categóricamente desmentir que las versiones, que las declaraciones que se le atribuyen al ministro efectivamente hayan sido dichas por él. Pero bueno, tampoco tenemos en claro cómo van a seguir. Entonces, ahí estamos en la nebulosa porque desde el poder político todavía no se baja una línea clara. Se dice que está firmada la resolución para la baja del 9%, pero todavía no aparece. Recién el martes que viene habrá una nueva reunión entre todos los sectores para ver qué acción tomar. Pero bueno, todo todavía está en veremos. Firmado no hay nada. Lo de Lacunza quedó desmentido. Sigamos para adelante. En un ratito ya nos metemos con la reunión del 24 de enero en el Hipódromo de San Isidro. Antes de la acción del miércoles vamos a hacer un pequeño repasito de lo que ocurrió el último domingo en el Hipódromo de San Isidro, donde se disputó el primer clásico para productos de dos años, donde ganó una linda carrera el gelato. Como habíamos dicho, una foto concurrida, 14, la cifra está discutida. Uno dice 14, otro dice 20 socios. Para mí había como 20. Había un montón en la foto. En esta edición de la Paloma Blanca sale la foto de toda la gente. No está el caballo, está toda la gente. Pero es una carrera para mirar porque el gelato fue perjudicado en la suelta. Si tenemos la imagen se va a poder ver bien cuando el gelato es que lo golpean y medio que queda último mal barajado. Sin embargo se recupera y pasa en el final. Sausalero tiene un tropiezo faltando 200 metros. Tiene que levantar y sacar afuera y termina a tres cuartos de cuerpo. Termina muy cerca. Y la potranca Joydolfina queda broquelada por dentro sin espacio cuando también parecía que definía. Digo, un final para tener en cuenta, ¿no? Exacto. Muy buena carrera de gelato. Pero debemos decir que los vencidos merecen revancha porque hubo roces. Hubo roces que condicionaron la carrera. Lo que sí que hay que destacar es que este caballo había quedado muy mal barajado. Se recuperó de una muy mala suelta. Y cambió el destino. Con lo cual es lo más auspicioso, ¿no? Mérito de Eduardo Ortega Pavón que está intratable. Está en su mejor momento. Entonces, te defiende la plata, que es lo que quieren la mayoría de los apostadores. O sea, dos clásicos que los de los últimos días en San Isidro, en la recta de San Isidro, tanto el de Islenia Emperatriz como este, dos clásicos que arrancaron con un desarrollo complicado porque los dos tuvieron roces. En uno Ortega Pavón no tiene nada que ver con Islenia Emperatriz, pero gana igual. Y en este tuvo que ver, o sea, terminaron los dos con el mismo desenlace, con el mismo jinete ganando, en uno sin problemas y en otro con problemas. Eso creo que habla a las claras del momento, como decía Héctor, espectacular de Ortega Pavón. Se vio perjudicado, digamos. Sí, sí, en esta sí. Sí, porque se va de manos a Usalero y por eso larga cruzado. Y ahí, bueno, es cuando le da, queda último. Y ahí ya, en una carrera de mil metros que te pase eso, es algo casi prohibitivo. Muy difícil recuperarse. Usalero tuvo demasiados tropiezos. Se llevó corriendo. Se llevó corriendo, se encontró libre. Perdió una de novelas, Usalero merece revancha. Sí, y La Potranca también. También porque fue perjudicada. Sí, lícitamente y muy inteligente. Apretarita, ¿no? Claro, por parte de Jorge Ricardo, que la trajo a Murada al número dos en casi todo momento. De buena carrera también, ¿eh? Porque con lucha delante de 300 metros. Sí, sí, por supuesto. Y La Potranca igualmente a la hora de filtrarse tiene que hacerlo entre dos rivales. No tienen mucha experiencia estos caballos, por ende titubeas, algo lógico que suceda. Pero bueno, después pudo salir y termina perdiendo ahí nomás con el de Ortega Pavón. Me parece que sí, es verdad. Los otros dos que entraron segundo y tercero merecen revancha. Fue una linda carrera. El otro hecho destacado. A ver, quería decir. No, no, no. No, digo que la Copa descansa en azul. Los ganadores festejan. Los que tuvieron problemas claman con la bancha. El asado va a ser larga la mesa del asado, ¿no? Sí, sí, sí. Larga la mesa del asado. Creo que el segundo punto, si ustedes no opinan lo contrario, destacado el domingo fue la victoria de Smart Day. ¿No? Este famoso potrillo de firmamento que cuida a Pelagata con problemas de la suelta, pero que entró como un angelito. Sí. Entró como un angelito, pero a poco tiempo tomó la punta y desapareció. Tengo que ver el trabajo que hizo durante las mañanas el propio Pelagata con su equipo de trabajo, que le pusieron un bajador al caballo. ¿Un bajador? ¿Qué es un bajador? Es un implemento, ¿no? Que obliga a que el caballo agache la cabeza. Ah, mirá. Sí, 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 sí. No es alemante. La verdad es que el caballo creo que demostró lo que creíamos que era desde antes del debut. Porque desde antes del debut todos pensábamos, che, el de Pelagata de firmamento es bueno. Después se dio lo que todos conocemos. Fue dos veces a Palermo y no pudo correr. Recién corrió en la tercera y ganó. Y repitió el otro día. En San Isidro lo que no es un dato menor, porque a veces el caballo hizo las cosas bien en Palermo, pero después de eso lo someten a un nuevo hipódromo, a un viaje en camión, que para un caballo que tiene problemas de conducta puede ser un inconveniente. Sin embargo, se portó, como decías vos, como un corderito. Y hay que aclarar que pese a este laburo del bajador que decíamos recién, el caballo mantiene su genio. No es que el caballo se amansó del todo. O sea que cada carrera es un desafío, pero dio espectáculo. Pero lo puso en la cancha el genio. Claro. Es un medio de correr. Vos hablaste con los allegados al Mar Day, y te dicen cuál es el próximo paso, que no iban a correr el Martínez de O, porque todo después de la demostración no salió anotado. Uno ya se lo imaginaba anotado en el Martínez de O, pero lo cierto es que le queda muy cerca la carrera. Es un esfuerzo muy grande. Y creo que tiene un clásico un poquito más adelante. Y van por eso. Ahí lo van a correr. Bárbaro. O sea que vuelven a correr en Palermo. Sí. Es el Aras Argentinos. El clásico Aras Argentinos. Exacto. Exactamente. Bueno, ahora sí entramos directamente en lo que es la reunión del miércoles 24 con un hecho muy destacado, muy auspicioso y para celebrar, que es la vuelta de Altair Domingo a la competencia. Como él había manifestado, va a empezar de a poco. En la séptima carrera se va a montar a sin igual un caballo de tres años, un Purpray de la Providencia, que ganó debutando en azul, que viene a hacer su segunda incursión en 1.400 metros de arena San Isidro. Y bueno, Altair, gracias a Dios, repuesto, vuelve a la actividad porque la verdad que la pasó mal. Tuvo una lesión muy seria. Y aquí, bueno, le acaban de confirmar a Fabio, ¿con quién hablaste? Con Severino, con el manager de Altair. Y bueno, nos confirmó que está todo bien para que mañana regrese. Resultados al margen, podemos decir que Altair ya ganó. El triunfo es haber vuelto a subir un pura sangre de carrera. Fue el tremendo accidente que tuvo en la mañana de ensayo. Es lo hable de estos muchachos, ¿no? Tanto Altair como en su momento Ricardo, Pablo Falero también, cómo tienen el coraje de volver a montar después de un accidente que a cualquiera a nosotros nos dejaría fuera de cualquier cosa. Y hablando de Ricardo, ¿alguien recuerda cuántas le faltan? Creo que seis. Seis, seis. Exacto. Ya debe estar preparando las valijas el hombre porque cuanto descuente tres o cuatro más, esté a dos, viaja a Brasil, como lo habíamos anticipado, a empatar y después vuelve a Argentina a batir el récord. Muy bien. Para dejar tranquilas a las dos torcidas. Bueno, a ver, y para ir desmenuzando esta jornada, vamos a empezar por el interior. A ver, ¿qué caballos del interior vienen a correr este miércoles que merecen algún tipo de atención? El resto del especialista del interior deja entrever... No te... No es reducido el parque. Ahí está. Es reducido. Es reducido. En la cuarta debut oficialmente, Gran Tapita, debutó en Entre Ríos, ganó en la... Los datos. Cuarta carrera, 1.100 metros de arena, lleva de tres años que no hayan ganado. Categoría alternativa. Categoría alternativa. Vos hablás del número cinco, Gran Tapita. Gran Tapita, que debutó en Entre Ríos, ganó sobre 500 metros, hubo molestias, fue distanciado al tercer puesto, pero se quitó, digamos, el... Conoce los terrenales. ...el medio escénico. Y el nueve viene de chapear afuera también, pero... Nada para recalcar. Sí tenemos para recalcar que es del interior, pero no... No es que venga de correr o de ganar. Es en la novena carrera, el número diez, que es post-block action. Un saino que entrena Juanchi Ublia en Rosario, debutó allá, pues séptimo y segundo, debutó en el encuentro provincial en el tercer turno, entró cuarto. En Palermo. Vino a correr a Palermo en el encuentro provincial. Un cotejo con todos, caballo con experiencia, ganó la yegua Gran Liebre, yegua de la Pampa, que después repitió en la categoría de Palermo, es ganadora de dos, Santa Melodía, un santapesino que entró segundo, corrió y ganó, quedó la línea depurada y bueno, se muda a la alternativa de San Isidro, que es la categoría más baja del mercado, me parece un puntal para jugar un boletito en el día. Ni hablar, aparte le tocó una carrera. Más la buena mano de Luciano Cabrera que está cruzando y cruzando. Bueno, a ver, esto sirve para hacer carbón y arrancar el quíntuplo que arranca en la décima. Un boletito, cosechamos los boletos y invertimos por la marcha. Ahora vamos a la décima carrera, de Handicap Churrinche y que es el arranque del quíntuplo del miércoles 24 en el hipódromo de San Isidro. Décima carrera, Handicap Churrinche, 2.400 metros en la arena, nuestro candidato Hat Valiente que viene de ganar una condicional. y se enfrenta a Known like him, un caballito algo más fogeado, un cuatro años más fogeado, pero que, sin duda, pinta pareja la cuestión. Fue dividido el voto, hubo voto dividido en la relación. Pinta pareja, hubo discusión. A mí me parece que si algo le sobra... Si hubo discusión, póngala sobre la mesa. Si algo le sobra a Handicap Churrinche, roce clásico, me parece. Al margen de que haya ganado la última, una condicional... Anduvo a las trompadas con el cuerpo escondido con los mejores de su generación. Haciendo la salvedad que en el césped, ¿no? Ahora es en la arena. Ahora corre la arena. Es una cosa diferente, muchos diremos, bueno, pero todos los caballos trabajan en la arena, no debiera tener inconveniente. Yo creo que tampoco lo puede ver los Daniel y Chichuri. Mi voto va para Hard Valiente. Creo que es un escaloncito más por sobre el non-die him. Y la chance... Sí, claro, son los dos de cuatro años. De cuatro años hay medio kilo. Hay medio kilo de diferencia. Les comento por qué luego el voto dividido. Porque la... Viendo los anotados, el caballo de Omar La Banca tiene la punta de su disposición. Y a Pablo Palero para guiar, manejar los parciales como ya sabemos que lo hace solo él. Como contrapartida lleva unos kilos más que las últimas intervenciones. Hard Valiente ya está acostumbrado a correr con alto peso. Bueno, por impresión nos quedamos con caballeros. Y aparte no hay en el lote de un caballo que pueda disputarle la punta además. Y Cósmico Romano encimó algunas carreras pero algunas empezó a correr más contenido y no es la fuerza de estos caballos. Medio como que ha descendido algún escalón, ¿no Cósmico Romano? Yo creo que Cósmico Romano yo no sé si descendió algún escalón. A mí me parece que se encontró con clásicos que no eran clásicos y por eso pudo hacer buenas carreras. Después cuando vino a las condicionales hizo lo que tenía que hacer pero no creo que hayan sido las dos veces que Cósmico Romano pierde cerquita en esos clásicos en ambas los derrotó Conwy el tornillo que después cuando se enfrentó con los mejores volvió a caer. O sea, creo que los dos tanto Conwy como él encontraron un cocle muy barato y el otro no me acuerdo cuál era y ahí ilusionaron a más de uno pero me parece que ahora volvieron un poco más a la realidad. Bueno... Con el 6 y el 3 creo que está asegurado como diría el ingeniero Gerardo López como nos enseñó a estudiar es 6 barra 3 la carrera y listo y se acabó algunos clavarán otros pondrán los dos y pasamos a la siguiente. Palito 1200 metros arena todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera lo más parecido a un jeroglífico indescifrable. Por estas horas con tiro indefinido. Por estas horas con tiro indefinido exactamente van a min 300. Debieran borrarse por lo menos 3 hay 16 anotados para que pasen de 1200 a 1300. Exacto. ¿No? Tenemos al ranchero como candidato más que nada por el último repunte ¿no? No hay es el candidato por esa última actuación. Exacto. ¿Qué? Habría que buscar a ver alguien buscó alguna puntita alguna perlita ¿eh? Yo busqué yo tengo yo tengo una perla voy a utilizar una frase que dicen mucho los aficionados los gamblers los jugadores y que la repetimos mucho en la redacción que es la gente juega gente en esta carrera ¿o no? O en general y me llama la atención que Goncalves González como se debe denominar correctamente corre al 9 a número 9 Don Ambrosio cuyas dos últimas actuaciones son para el olvido tiene un par de carreras atrás alguna que otra carrera interesante me parece que por ahí puede venir una puntita para el que quiera buscar un lancecito convencamos que es la carrera para abrirse en el juego exacto o sea como dijimos el otro día por lo que aguante el bolsillo y otro detalle no hay un puntero en esta carrera por lo menos por lo que yo estudié hay un caballo que vaya claro que vaya a buscar la punta así que cualquiera que se anime que tenga un poquito por ahí está la clave por el compromiso de Monta me gusta un poquito Wilson Way que entró tercero de Acuario entró tercero de Acuario estaba yo Rosarino que sobraba la categoría la mejor después corrió dos veces más o menos llama la atención el sugestivo cambio de Monta y bueno como vos dijiste de Goncalves Ortega también pasa por un buen momento perfecto y una cruz porque acá tenemos usted lo diría preguntaba el cuidador de los miércoles acá lo tenemos con el número uno no ustedes inventan los cuidadores pero no era el teño el número uno es cuidado por quedarlo al teño ah perfecto cuidador que gana asiduamente en los máximos más los días miércoles y bueno no es presentado por un colaborador de él reprisa en sus manos hace ocho meses que no corre es bueno el segundo de Endrigo porque Endrigo después ganó suelta de los palos y por ahí ahí tenemos un puntero ahí está el cuidador por la efectividad del cuidador una cruz una cruz valedera y muy cara guarda porque a la hora de hay otro más sí sí a la hora de buscar opciones a la hora de buscar opciones de Alteño tengo otro más tarde después se lo voy a decir pero en este caso yo tendría mucho cuidado con el 6 años Este Sol que va a ser conducido por el Aprendiz Vilches que está en un buen momento 51 kilos muy liviano y en la última de Pure Kent que si no me equivoco es de Alteño también de Pure Kent entró quinto cerca habiendo largado mal soltó mal pisado ese día Este Sol o sea no tiene nada que ver que corra con los de 5 en cuanto a que ya los enfrentó varias veces y esa carrera fue contra los de 5 y anterior tiene una de octubre que también es buena un cuarto de Faraón Yami Elkana Elkana también ya ganador de 2 me parece que por ahí puede venir a la hora de buscar abrirse puede haber una opción En esta carrera está claro que la diferencia de edad casi uno no la tiene en cuenta Sí nosotros siempre escribimos la revista que tiene mucha importancia lo que pasa que ya ha empezado el juego no podés ver el paseo preliminar pero bueno tiene mucha importancia el paseo lo que muestran los caballos de la actualidad caballos de 5 y 6 años que vienen de algunas lesiones Se define mucho por lo que muestran por el estado por el estado y los goles Exacto Nosotros ayudamos desde el papel con lo que tenemos en la mano dos cositas el 5 y el 14 Harlon y Cristiano vienen de Chivilcoy tenemos referencia que a su gente le gusta la partida y me tocó analizar el otro día el desarrollo del número 12 Kiss Merromán y tuvo algunos problemitas de abajo cuando se encontró libre en la recta descontó mucho ya estaba el disco encima sobre el final se puede hacer notar o sea tirando algunas puntitas para cruces de 16 nombramos 8 crucesitas carreras que se pueden poner a gusto se prestan se prestan para eso bueno entonces la décima es el 6 y el 3 y acá el que quieras nombramos alguna punta sigamos décimo segunda 1200 metros llevo de 3 años ganadora de una y acá aparece tengo que tomar la palabra me convencieron la semana pasada me convencieron ¿de qué lo convencieron? me convencieron el señor trajo unas pilas de revistas cuando yo estuve los vi los vi asustaron cuando yo estuve de vacaciones los vi medio que le le tiramos menos el enmascarado de la fecha a Balado Queen y nos pintó la cara así que aparte los números hablan por sí solos no era ausente Guillermo Risi me toca defender a Iriana como el enmascarado de la fecha esperate un segundo vale remarcar que también en la 12 empieza una cuaterna arranca ahí este pase medio clave te une el quíntuplo arranca la cuaterna de 10 con asegurado 150 seguí con Iriana y toda su chance o sea mi postura es para Iriana me gusta para clavar le doy la razón a Guillermo el día que salió de Perdedora le ganó una yegua que corre mucho me tocó ver la carrera a la par de Juan Carlos Maldotti con la tercera 5-4 exacto Mamacol a Maldotti le gustaba el fijo y le ganó esta yegua arriba en lucha Mamacol vuelve a correr y gana esta yegua el otro día siguió a la a la alambrada durante toda la carrera encimó toda la carrera y arriba sintió un poquito Coco está de vacaciones y nos hizo un guiño que acompañemos así que el descenso de 1.400 a 1.200 la debiera favorecer o es inintento no hay mucha diferencia no hay diferencia suele ser siempre más digamos hablando en términos burreros la carrera de 1.200 es más barata que la de 1.400 pero esta yegua se adapta al desarrollo y tiene una ayuda extra ahí una crucecita más o sea clavamos a 1 y corren 2 claro va con el 8 a Day in Life que la cuida la cuida Luciano Ferruti yo me ahora la tenía Coco yo me le voy a jugar en contra pese a que gustos son gustos y Diana me parece que es la candidata lógica a la carrera por todo lo que puntualizó acá el compañero me gusta mucho Gambley Gear por los colores Santelena por Falero básicamente por Nicolás Gaitán y por el roce que tiene esta yegua tiene roce frente a Sweet Danger es una yegua que si bien no ganó clásicos definió clásicos con yeguas como Sharnsen e Isleña Emperatriz la que acaba de ganar un clásico en el hipódromo San Isidro corre en la pista de arena de la plata que es muy similar a la pista de arena de San Isidro ¿Iriana corrió en la pista de arena? no y ahí es el problema ahí me parece la madre de Dorrego diría ahí viene el inconveniente porque el otro día recordemos y voy a lo mismo que dije en la última misión de este programa se acuerdan la carrera de Índigo Silvestre y Mr. Imán como lo voy a acordar iban todos con Índigo Silvestre y le dije ojo todas son de la arena me dijeron que la línea de Palermo era más importante la cuestión es que el caballo fue al césped y perdió con Mr. Imán que venía de correr mal en la arena pero bien en el césped entonces digo tranquilamente habría que buscarle contras a Iriana porque el tema de correr en una pista y en la otra es complicado no es tan fácil y a la hora de buscar perlas yo no voy a ir ni con Gambler Girl ni con Iriana voy a ir con Purely Vélula porque la última de Purely Vélula es buena es un quinto un quinto puesto en la arena de San Isidro en la misma distancia que va a correr hoy en el que llegó muy cerca de la tercera Quiet Star que el otro día fue a Palermo e hizo lo que quiso con sus rivales la llegó a Norteamericana de Don Alberto así que claro ojo con Purely Vélula que va a tener en la silla a Damián Ramela un choque siempre que hay que respetar otra vez en contra otra vez todos en contra yo dije que el 40% estaba en contra del Macarada acá tenemos al 66% ustedes empatan ¿qué hacen? no, no, no clava o cubre no, no clava o cubre no, no a mí me gustaría bueno dos a dos a mí me gustaría 50 favores 50 en contra bueno el resultado nos dará o no el aficionado es inteligente estudia, repasa el latito ese de seguir a la alambrada y sentir arriba me parece muy determinante vamos a la decimotercera este sería si mal no cuento el cuarto pase del tíntuplo decimotercera 1400 metros en la arena todo caballo de cuatro años y más ganador de una donde tenemos a Monopoly en primer término un caballito que siempre le están faltando cinco para el mango le contamos tres segundos y un tercero en la categoría sobre cinco carreras corridas como ganador ya mirá corrió la alternativa fue a la abierta y lo que vale de este de este competidor en el segundo de Colón de Colón de Colón de Vito en la abierta que corre mucho sí 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 luego después en la milla ahí llega seis cuerpos también en la abierta una carrera brava otra carrera brava nada que ver con esta y tal vez el mayor dato es este la vuelta a la alternativa lo cual le abre un poco más el panorama le han tocado rivales en apariencias un rival a respetar a ver el rosarino Zumba Vuel ese que me le robé el dato no 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 está bien la carrera explíquelo sí claro bueno vale mucho el cuarto fue en dos mil metros bueno pero el roce contra Timeless Col y contra mucha chance que son ya dos caballos ganadores de tres mucha chance recordemos que fue la plata metió tiempo récord después Chapeo entró segundo a nivel clásico le da valor a la tabulada el descenso a la CA después compitió en la milla entró quinto también en un lote bravo desciende desciende de categoría y es un rival a considerar dos raditos más para reafirmar la chance que tiene por cierto importante Zumba Vuel es que baja la CA porque viene corriendo las abiertas paso previo corrió en la milla después de haber ganado dos mil metros y haber corrido un par de carreras en la categoría en dos mil metros y pasó de Bianchi a la hueste de Juan Chublich exacto digo bien exacto o sea fue a ganar aire a Rosario exacto así que creo que eso le va a jugar a favor me parece y el abonado de la categoría es el de Carlitos Vanni el número nueve Euskaroseksi dos carreras atrás ganaba atropelló abierto un competidor le cortó la línea reclamó y no se la dieron ese día la ganaba la carrera se enfrenta contra estos dos que tienen Rosse en la categoría superior o sea que después del uno y del siete viene el nueve y después lo demás que le gusta a los chicos sí por supuesto me parece que tenemos que tener en cuenta a uno que siempre siempre nos deja fuera de órbita que es Rashley Sale nunca sabemos si va a correr bien si va a correr mal qué es lo que va a hacer lo que sabemos que siempre trabaja bien exacto siempre trabaja bien y pocas veces responde respondió en la anteúltima en diciembre entrando tercero a cinco cuerpos y medio de Spadachinist el un ganador de dos y bueno y de Dalmaticus así que ahí podríamos podríamos tener cuidado yo por mi parte a mí no me convence el recorte a Zumba Wells lo mejor se lo vio en dos mil metros la última vez la corrió en la milla y no fue el mismo por ende no me simpatiza demasiado los mil cuatrocientos para él y después bueno no sé por qué Euskar Osexy es el abonado de la categoría y Monopoly no pero está bien los respeto por el segundo por el segundo ha matado mucha gente Monopoly porque acá repaso tres pesos dos con quince cuatro con ochenta tres pesos y no gana nunca y después bueno recordemos que el número seis siempre tiene una crucecita por el cuidador volvamos a la base los números no mienten bueno a ver cerramos ya tenemos que ir cerrando ya nos metemos en el final en la catorce y en la quince de este miércoles veinticuatro en San Isidro estamos en la décimo cuarta es el último pase del quíntuplo y el tercero de la cuaterna son mil doscientos metros en la arena llevo a de cinco años y más edad ganadora de dos carreras y acá hay uno que dijo tengo la bala de plata y hay que dejarlo hablar al hombre entonces cállese la boca así es así como al amigo de Petris le gusta post flop action para mí lo mejor de la tarde y lo más clavable si es que se me permite si es que se me permite el término es solo por vos porque la volvimos a ver correr acá después de mucho tiempo no corría exacto no corría desde mayo volvió en noviembre y llegó segunda sin luz de dada kit y dándole cuatro kilos de ventaja por ende me parece que salvada la reprise creo que hoy zig zig como diría un viejo conocido voy con solo por vos además una yegua que cuando arrancó su campaña ganó las dos primeras en serie me parece que es un poco más que las demás antes de pasar a otra competidora voy a hacer una salvedad que es la yegua que hizo famosa la mantita que trajo el bebé Frenkel claro la yegua que sufrió un par de retiros mucha indesolidad indesolidad en gateras siempre siempre trajo plata fue comprada por los muchachos de San Nicolás de Lara Bernaghi dirigido ahí por Julio César Conti y una barra de amigos en San Nicolás para futura madre de Lara un Lara chiquito que le cuento de paso está invirtiendo en la actividad días pasados rompieron el chanchito compraron dos yeguas madres en la vinaga harán lo posible por comprar algo según me comunicó su gente en el de la esperanza o sea están buscando de armar un Lara están invirtiendo por eso que vale la pena la mención porque muchos se achican otros crecen aprovechando el juego de palabras la esperanza es la gente que sigue invirtiendo en esto digamos contradiciendo a todos aquellos que dicen que esto se termina que nadie va a las carreras se termina cuanto mínimo hay una transformación muy grande que hay que ver para donde va y como culmina hay que saber leer pero hay un proceso de transformación hay que saber leerlo hay que saber leer preocuparse y ocuparse si clavamos a solo por vos nos metemos en la última espere que yo no dije vuelvo a una frase remanida también de los burreros que a los caballos no hay que abandonarlos nunca y no voy a abandonar a Tankini que la nombramos en una de estas emisiones corrió en punta corrió fenómeno la de los muchachos de la tutina y como no tiene puntera esta carrera me parece que va a intentar lo mismo con 4 kilos menos como la última vez vamos a ver hasta donde le da la otra vez creo que punteó 1.400 metros si 1.400 son 200 metros o 100 metros bueno habrá que ver según cuantas corran pero unos porotitos a Tankini para los que no concuerda con ustedes dos le abrimos un poquito el juego Linda Banker es una yegua geniosa pero puede Areco Queen viene a entrar a un cuerpo y medio de solo por vos también que solo por vos dio ventaje y achicó mucho y Marcelo Ferraguti le tiene algo de fe a la de abajo de todos que arranca la de abajo de todos tiene la de abajo de todos el 15 elegante con el shocker del momento el 15 un número de 4 cifras el shocker del momento ¿quién es? Pongal ah bueno para algunos es Ortega Pavón aclare pero está en el grupo de los que están en el mejor momento podemos ir a la última pero háganse cargo ustedes 1200 metros en la arena yegua de 5 y 6 años que no hayan ganado volvemos a lo anterior más de 14.300 distancia indefinida y para choque que no ganan tan seguido es la condición una restricción una restricción que abre otras puertas la candidata por Arrimes es Bellanaín el número 9 pero si nos paró todo arde candidata llego a de 6 años contra los de 5 cosa que no es una locura porque vienen ganando ahora es una carrera como decimos por lo que aguante el bolsillo para cerrar la cuaterna hay arista para todos los gustos y el bolsillo puede estar complicado ya en la decimoquinta hay que desistar para ir al bolsillo la jugada la hiciste en la 12 pero bueno yo voy ya que me dio el pase acá el compañero Fabio con el número 6 Gaucha Perfecta es una de las menos carrereadas del lote la última vez entró tercera con un tropiezo tuvo que levantar el choque vino abierto y atropelló cuando ya estaba todo cocinado llegó un poquito lejos a 12 cuerpos pero me parece que es válido para esta categoría me parece que es número opuesto bien y acá está la que yo decía antes cuando hablábamos de Alteño que dije tengo una más tarde bueno para mí es Amarone que viene de llegar muy cerca de Bellanaín quien aparece como candidata en la revista yo me quedo con Amarone y la monta de Orlando Ronconi bueno hasta aquí llegamos con la reunión del miércoles 24 de enero en el hipódromo de San Isidro buenos aciertos para todos nos vemos para la próxima jornada que es el próximo viernes 26 hasta luego que es el próximo Gracias.